Estoy en Schoenstrat original, donde está la fuente original de todos los santuarios, que hoy son más de 200 en el mundo entero. Aquí quiero hablarte un poquito de su importancia, lo grande que es para cada persona que llega hasta aquí el poder recorrer y recibir las gracias que cada santuario nos regala. Schoenstrat tiene un punto central, ese punto central es el santuario, porque desde el santuario la Santísima Virgen María nos acoge, nos recibe, nos educa y nos regala las gracias para que cada uno de nosotros pueda ir a la vida diaria y en su vida diaria ser un testimonio del amor de Cristo, ser un evangelizador. Eso es lo que el mundo necesita hoy, gracias para poder vivir la fe en el mundo. Eso es lo que necesita cada uno de nosotros hoy, que aquí en este santuario la Virgen nos regale la experiencia de ser hijos de Dios, hijos amados de Dios por un lado, pero por al otro lado también necesitados por Dios para entregar el mensaje del evangelio ahí donde cada uno de nosotros está. Como levantar una casa sobre estos cimientos míos, cuando todo se tambalea y empieza a caer, sin tus manos Dios construyendo, Señor, me siento vacío, y encuentro que es en vano mi labor, quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios, aunque me cueste la vida entera, mi Dios. En su shrine, Mary, nos da tres graces. La grace de la casa, que nos sentimos abrazados por ella, por su amor, por la amor de Jesús. La grace de la transformación, que nos da miedo, por la inseguridad, 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 por la inseguridad. Y la grace de la transformación, que nos transforma en personas confiables. La ayuda a ser generosos, abiertos, mejor. Y la grace de la apostolación, que nos dañamos a compartir la creación en una manera que no solo cambia nuestra propia vida, sino también la vida de otros. Quiero mantener las cosas más hermosas para ellos. Quiero compartir estas graces y traerlas a la mundo. Bueno, como adolescente fue la primera vez que fui al santuario. Generalmente la capillita, la Virgen, ese lugar tan acogedor, me conquistó y me conmovió. Y siempre de nuevo, en los distintos momentos de mi vida, el santuario fue un lugar donde encontré cobijamientos, encontré a la Virgen como madre. Es tan bonito, el Papa Francisco dice que la Virgen es mamá, es donde yo puedo llorar. Y realmente el santuario es un lugar donde uno puede ir y desahogarse, encontrar a la Virgen en su corazón, y ahí recibir las fuerzas para dar testimonio y enfrentar la vida. Para mí, el santuario es mi lugar predilecto. Es en donde voy a encontrarme con ella y con su hijo. Definitivamente es donde me siento acobijada, transformada y enviada para llevar su mensaje en el mundo de hoy, en nuestro ahora, en nuestro tiempo. Para mí, el santuario es mi hogar, mi oasis, mi pedacito de cielo aquí en la tierra. El santuario para mí es como un hogar, es como mi segundo hogar. Da kann ich wirklich einfach so kommen, wie ich bin. Ich kann meine Sorgen, meine Freuden vor Gott bringen und weiß, er liebt mich und er kennt mich und er weiß genau, was in meinem Leben abgeht. Und ich weiß, die Gottesmutter hilft mir im Heiligtum, meinen Blick auf Gott auszurichten. Und deshalb ist für mich das Heiligtum ein Ort, wo ich wirklich einfach so sein kann, wie ich bin. Und für mich bedeutet das schönste Heiligtum zu Hause. Da kann ich mich von der Gottesmutter und von dem Leben Gott anschauen lassen, sie anschauen, ja, bitten, danken. To me, the shrine is a place of grace. In the shrine I found a home away from home and a place of rest. During this time of chaos and uncertainty, I can visit our mother's shrine and feel her embrace. There she helps me to hear the voice of God and to find rest in His presence. The sanctuary, for me, is like a mother's collar. It's where I can celebrate my joy, but especially cry for my pain, cry for my sadness. Don't be ashamed of being who I really am. The sanctuary is for me my house, the place where I can be myself, the place where I can approach myself with all my debilities, with all my worries and all my worries, and where I know that there is someone who is waiting for me to receive them, that there is someone who is waiting for me to say, don't worry, I am with you. Definitivamente, quien me busque, me encontrarán en el santuario, muy cerquita de ella. Danza como un niño junto a ti Quiero construirte una casa, Señor Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios.